Música Les saludamos de nuevo desde este plató electoral donde venimos realizando pues todo el seguimiento de esta campaña electoral, de la pre-campaña de la campaña y donde estaremos también en directo el próximo día 24 de mayo siguiendo la actualidad lo que debe decir las elecciones en el puerto de Santa María a través de 8 Televisión. El puerto, la televisión local de los portuenses, allí estaremos pues con todo lo que debe decir, el nivel de participación, cualquier incidencia que pueda haber durante la jornada electoral y lógicamente luego en conexión con las sedes de los distintos partidos del puerto para saber las valoraciones en torno a los resultados, primeros resultados que vamos a tener pues prácticamente entiendo que a partir de 8 y media o 9, quizás por el tema de Canarias a partir de las 9, no creo que se dan los primeros resultados electorales, pero bueno, estaremos muy pendientes en una jornada donde tendremos más de 30 invitados que irán pasando por este plató electoral para ir analizando con conexiones con nuestro compañero Paco Lambea y en definitiva sabiendo todo lo que ocurre en el puerto y en el resto de nuestra provincia, en un programa especial que comenzaremos en directo desde las 7 de la tarde el próximo domingo aquí en la red 8 Televisión en nuestra provincia de Cádiz. Estamos en este debate del puerto de Santa María, mañana les ofreceremos el debate con los candidatos de Chiclana, el jueves día 21 estaremos con los candidatos de Cádiz para la mayor parte de nuestra cobertura, salvo la Sierra de Cádiz y 8 Televisión la Línea, 8 La Sierra emitirá el debate de Arcos de la Frontera y 8 Televisión la Línea el debate con los candidatos de la Línea de la Concepción. Entramos en el último tramo de nuestro debate, tiempo para la presentación de las líneas generales de los programas electorales de cada candidatura. Comenzamos con la candidata de Ciudadanos. Silvia, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, entendiendo que el programa electoral que nosotros presentamos para la ciudad del puerto de Santa María de Ciudadanos es muy amplio y que por supuesto lo podéis consultar si queréis en nuestra página web, nosotros desde aquí y en esta oportunidad que nos da 8 Televisión vamos a dar unas líneas muy claras. En el tema principal que nos puede mover en el empleo y el desarrollo económico creemos primordial el promover un nuevo marco fiscal y normativo. El marco fiscal en el que se mueve el puerto de Santa María es el mismo de los años 90 y ni la ciudad es la misma ni la situación económica tampoco. La tan demandada ventanilla única, esa ventanilla única donde el ciudadano verdaderamente se acerque y le solucione todos esos problemas que tiene a la hora de cualquier gestión administrativa. Agilizar por supuesto los trámites. Es algo que hemos estado repitiendo constantemente y es algo que nos demandan continuamente todas las personas que tienen algún interés en alguna actividad en el puerto de Santa María. Por favor que se agilicen los trámites, que no estemos esperando meses y meses para una licencia de apertura ni para cualquier otra gestión administrativa. Un asesoramiento claro, claro que tenemos muy buenos profesionales en nuestro ayuntamiento en identificación de oportunidades en nuestra ciudad y de inversión para nuevos emprendedores. Creemos que tanto el área de fomento como impulsa podrían dedicarse exclusivamente a esto. Desarrollos de convenios. Esos convenios, esa ayuda económica que tanto necesitan los emprendedores, nosotros los desarrollaríamos con convenios, con cajas de ahorro y con entidades financieras para incentivar esas empresas y para esa ayuda que tanto necesitan. Modificaciones fiscales para los autónomos. Los autónomos son los grandes sacrificados en esta crisis que tenemos actualmente en España y en nuestra ciudad y verdaderamente hacia ellos deberían de ir esas modificaciones fiscales para la implantación, sobre todo en el casco histórico y la implantación de nuevos yacimientos económicos en nuestra ciudad. Favorecer el empleo con la introducción de planes locales con programas específicos de formación. ¿Dónde está ese yacimiento? ¿Dónde debe de estar esa formación? ¿Y hacia dónde debemos de ir? Y eso tiene que estar todo el mundo sentado en una mesa, una mesa por el empleo y ver dónde está esa deficiencia y dónde el ayuntamiento debe de apostar por un lado y por dónde debe de apostar por otro lado las entidades privadas. Facilitar, por supuesto, locales. Sabemos que el ayuntamiento dispone más o menos de suelo o más o menos de locales y facilitarle, en este caso, incluso a coste cero para esos nuevos emprendedores. Y algo muy importante, antes de que se me agote el tiempo, una mayor atención, por favor, a lo que es el empleo hacia los jóvenes, que son los grandes perjudicados de esta crisis. A estos jóvenes que nosotras, las madres y los padres, tenemos que ver cómo tienen que salir fuera de nuestra ciudad para trabajar, para buscarse la vida y a esos mayores de 55 años también, que son también los grandes olvidados. Gracias, Silvia Gómez, candidata de Ciudadanos. Turno ahora para el candidato de Izquierda Unida, Antonio Fernández. Adelante. Bien, en nuestro programa el principal eje fundamental que hemos tenido en cuenta a la hora de desarrollar nuestro programa electoral ha sido que desde el ayuntamiento no podemos seguir de brazos cruzados, sino que tenemos que generar empleo. He puesto sobre la mesa aquí en el día de hoy, como ustedes han comprobado, el desarrollar un plan de apoyo a pequeñas empresas y a emprendedores. Fíjense que yo les he dicho que se financiaría simplemente si se redujeron un 15% los salarios de los concejales. No han accedido algunos de los portavoces a esa mano que le hemos tendido desde Izquierda Unida para desarrollar precisamente ese plan. Pero no vamos a cejarnos nuestro empeño y seguiremos poniéndolo sobre la mesa siempre. Porque entendemos que apoyar a los emprendedores y que se les dé una ayuda precisamente cuando comienza la actividad es muy necesario para que pueda desarrollar su actividad dentro de nuestra ciudad y no se tenga que ir a otra ciudad como en muchas ocasiones está sucediendo en el puerto. Pondremos en marcha un plan de empleo, ya les he dicho que se financiaría con hasta 2 y 2 millones y medio de euros llevando una gestión económica al día y una gestión económica eficiente dentro del Ayuntamiento Municipal. Una gestión municipal, como digo, que está avalada por técnicos y por economistas y así en muchas ocasiones lo hemos discutido con el propio equipo de gobierno que cuando está frente a las cámaras nos dice que no, pero luego en los pasillos del Ayuntamiento siempre nos dice que llevamos propuestas muy coherentes y concretas. Necesitamos también una ciudad que sea acogedora, necesitamos una ciudad que sea accesible y que sea totalmente activa. Siempre se habla que el turismo es un motor económico de nuestra ciudad pero no podemos evitar el hecho de que en estos momentos en nuestra ciudad vienen a visitarnos turistas y visitantes en 3-4 momentos puntuales del año. Nosotros queremos desestacionalizar precisamente ese turismo de temporada y que sea un turismo activo durante todo el año donde ofrezcamos una amplia y variada oferta tanto deportiva, gastronómica, cultural, para que así podamos atraer turismo a nuestra ciudad y sí que sea verdaderamente ese motor económico que siempre nos dicen. Además hay una asignatura pendiente por mucho que se intenta avanzar y por mucho que sea legislado en los últimos años que es el hecho de tener un gobierno abierto, transparente y participativo en nuestra ciudad. En estos momentos nos queda mucho camino por andar en lo que a transparencia se refiere, se ha avanzado pero creo que nos queda muchísimo camino por avanzar y sobre todo un tema fundamental para nosotros como es la participación porque nosotros entendemos que ha llegado el momento donde los ciudadanos gobiernen con sus representantes y que no simplemente sean gobernados. Entendemos que el gobierno municipal que salga en las próximas urnas debe ser un gobierno que obedezca el mandato del pueblo y no simplemente los dictados del partido al que representan. Por tanto seguiré en mi siguiente intervención, aunque creo que tenemos poco tiempo y les pido que depositen su confianza en nosotros. Gracias Antonio. Turno ahora para el candidato al Partido Socialista, David de la Encina. Adelante. Muchas gracias. El programa del Partido Socialista está aquí pero es el programa de la calle, las medidas que durante mucho tiempo los vecinos nos han ido demandando y las personas que van a hacer posible ese cambio positivo y ese futuro del puerto de Santa María están aquí, son los compañeros y las compañeras de la candidatura socialista, todos de la calle, todos de barriada, todos de los colectivos de la ciudad que están deseando que el puerto recupere su esplendor, que están deseando un cambio en positivo. Por simplificar mucho, la estructura del programa socialista tiene cuatro bloques muy concretos. El primero y fundamental, que es al que yo, profesional y vocacionalmente, me he venido dedicando siempre y como alcalde me voy a volcar, es en la creación de empleo. En el puerto de Santa María no podemos permitir ni un día más 13.000 familias sin empleo. Tenemos que destinar los recursos municipales que hagan falta, además de otros que vengan de otras administraciones, para crear puestos de trabajo. Puestos de trabajo que además tienen que ser inmediatos cuando hay un valiente o una valiente emprendedor o emprendedora, en lugar de eternizarle con trámites y trámites de esa burocracia que nunca termina, tenemos que poner el ayuntamiento a su disposición. También tenemos que poner los magníficos profesionales del ayuntamiento y de las empresas municipales, los trabajadores, a captar fondos europeos para que se apliquen en medidas de ciudad para los ciudadanos, no en aparcamientos subterráneos. También tenemos que proponer, y de hecho el Partido Socialista lleva ya mucho tiempo ofreciéndole al señor alcalde actual y como alcalde próximo, yo seré quien lo ejecute, un plan de empleo con medidas concretas para ayudar a crear puestos de trabajo en el puerto desde ya. Ese es el primer compromiso socialista. El segundo tiene que ver con la dignidad y la calidad de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de las barriadas. El puerto es una ciudad muy amplia, cercana ya a 100.000 habitantes, y los mismos derechos tiene quien vive en el pueblo de Doña Blanca o en Valdelagrana que quien vive en el centro, que ya de por sí tiene pocos servicios. Todos tenemos que tener los mismos derechos porque pagamos los impuestos más caros de la provincia. El ciudadano del puerto, desde el Partido Socialista, va a encontrar mantenimiento urbano a través de cooperativas o sociedades laborales de los propios vecinos que están desempleados y que van a tener una oportunidad de empleo, además, en una cosa que les va a encantar y lo van a hacer mejor que nadie, que es cuidar sus propias barriadas. También vamos a dar servicios como el autobús, vamos a dar iluminación, mantenimiento, algo que es la segunda vez que lo digo en la noche, pero que a mí todos los días los vecinos me lo recuerdan, las cacas de perro y el abandono que hay en las barriadas. Se tiene que terminar y vamos a luchar contra ello. Por último, el centro histórico, donde vamos a atraer en torno a Valdés y el centro bodegas con usos como el juzgado, centro cultural donde ensayen grupos musicales y de artistas y luchar contra los solares abandonados. Y por último, las personas, ayudas sociales y volcarnos de verdad con los mayores, con lo más importante de nuestra sociedad junto a los jóvenes que son el futuro. Por ello, les pido la confianza para el programa del Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias, David de la Encina. Turno ahora para Carlos Coronado, candidato del Partido Andalucista. Pues agradecer enormemente las miles de aportaciones que hemos recibido para elaborar este programa de gobierno, aportaciones hechas desde vecinos, asociaciones vecinales, asociaciones culturales y diferentes colectivos. Y por supuesto, agradecer a todos esos militantes y simpatizantes del Partido Andalucista que han querido aportar con sus ideas, con su ilusión, con su trabajo y con su visión del puerto, ideas y proyectos para nuestra ciudad, el puerto de Santa María. Tres pilares fundamentales son los que van, se va a basar el plan económico de recuperación del puerto. Tres pilares que no me cansaré de decir que es hacia donde debe ir el puerto y que van a ser la clave y la llave para sacar al puerto de la crisis económica que tenemos, que es el turismo, el comercio y la cultura y el deporte unidos como tercer pilar. Tres pilares que van a crear sinergia entre ellos y que van a hacer del puerto un sitio donde vamos a querer ir, y no solo durante los meses de verano, que está muy bien este turismo de sol y playas que tenemos, que es al cual hay que seguir cuidando, manteniendo y mejorando día a día, pero que además tenemos que intentar que el resto del año, aquellos visitantes que vengan al puerto quieran no solo venir en esas épocas del año, sino además se halgan del puerto hablando bien de él y además quieran repetir su experiencia. Queremos basarnos sobre todo en los eventos de cultura y deporte que van a hacer y llenar de contenido, como digo, el resto del año de una manera programada, de una manera consensuada y de una manera a largo plazo que permita, como digo, tanto a la hostelería como al turismo como a los hoteles, hacer esas programaciones, esas ofertas, pues para hacer, como digo, que venga la gente al puerto. Turismo como base fundamental de la recuperación económica del puerto. Yo no voy a dejar para el final a las personas, para nosotros las personas son los primeros. En este caso, como hemos dicho antes, como recuperación económica generando empleo, que así es la manera de generar empleo y así podemos sacar a todas esas personas que están pasando tan mal en nuestra ciudad, más de 12.000 desempleados que hay actualmente y que vamos a volver a reincorporarlos al mercado laboral. Unas personas que ahora mismo lo que hace falta y necesita es que el ayuntamiento esté junto a ellos en los momentos más difíciles y así se lo tenemos que hacer y así lo tenemos que trasladar. Así que las ayudas sociales que sean necesarias y ese soporte, no solamente en dinero, porque no todo se arregla en dinero, sino muchas veces simplemente dando consejos o asesorando a aquellas personas que pasando por diferentes situaciones de exclusión social, así lo reclaman y el ayuntamiento tiene que estar con ellos. Vamos a empujar definitivamente el plan de casco histórico que va a permitir por fin regenerar este casco histórico, esta ciudad tan preciosa que tenemos en el puerto, tan llena de oportunidades y tan llena de rincones tan maravillosos que aquellos que los visitan pues quedan prendados de ellos. Tenemos que trabajar por una ciudad accesible y tenemos que por supuesto apostar por ese río, ese río que atraviesa y que divide el puerto en dos y que no tiene que ser motivo de división sino todo lo contrario, sino motivo de unión. Gracias al candidato del Partido Andalucista. Turno para cerrar esta ronda de intervenciones, de exposición de programas para el candidato del Partido Popular. Adelante, Alfonso. Bien, bueno, pues con ilusión, como por ser hijo del puerto, con esta experiencia que tengo hoy, he tenido un año de alcalde, con ese impulso renovado y con esa cercanía que siempre estamos con los ciudadanos, bueno, pues creo que debemos de liderar este proyecto para el puerto. Un proyecto sensato, simple, llano y humilde, pero no con propuestas que no se pueden cumplir y que no se pueden llevar a la realidad. Yo creo que lo más importante es estar el día a día con los ciudadanos y rescatar, rescatar lo que es la realidad social que vive la ciudad. Mi prioridad primera y absoluta evidentemente es la creación de empleo porque no puede ser otra, a través de bajada de impuestos, a través de apoyo a los emprendedores que están ahí, que crean empleo, por el turismo, por el comercio, por la obra pública, desarrollar esos mares del río y convertir el centro en el corazón del puerto a medio y a largo plazo. Evidentemente, un puerto que funcione, un puerto con una administración más flexible, con esa concejalía de impulso económico y de empleo que estamos trabajando. Un puerto que mejore, un puerto que mejore en el desarrollo de la GEMA, en el desarrollo de todas esas viviendas fuera del planeamiento que es muy importante, así como nuestras nuevas instalaciones deportivas, renovación de instalaciones deportivas. Yo creo que eso es muy importante. Como nuestra puesta en marcha y la tienen que poner porque estamos para trabajar conjuntamente con todas las administraciones, nuestra estación de autobuses una vez firmado el convenio que será una realidad la semana que viene la firma de ese convenio. Una nueva casa de la cultura y sobre todo de las artes y donde iría también la futura escuela de idiomas. Un puerto que atraiga esa conexión de ese paseo que va desde la red hasta Fuente Bravía o viceversa. Con ese puerto Cherri tendremos que conectar con puerto Cherri y sobre todo con los ya casi recuperados los polvorines de la Sierra de San Cristóbal, que es muy importante. Yo creo que es un puerto pensado para todo y cada uno de los ciudadanos. Otro pilar también importante son las familias numerosas que tienen que tener su sitio, que tienen que tener sus bonificaciones porque son motor de empleo, motor de riqueza y motor cultural. Y la familia numerosa también tendrá un papel destacado dentro de nuestro programa electoral. Así como también podemos tener y tendremos ese esperado centro cívico de la zona azul, un centro para mayores y sobre todo una especial atención al barrio alto y al entorno de Santa Clara. Además, bueno, de crear también una oficina con discapacidad siempre al lado de los jóvenes. Yo creo que en pocas líneas, en grande rasgo, sería seguir la misma línea de trabajo, esos tres pilares fundamentales, abierto a más y seguir desarrollando, progresando y queriendo al puerto como es, una ciudad de futuro, una ciudad de progreso y una ciudad que sigue siendo ese motor económico que va a liderar la Bahía de Cádiz seguramente después del 24 de mayo. Gracias al candidato del Partido Popular. Ha sido la ronda de exposición de los programas electorales, tiempo de conclusiones y solicitud de votos si lo estiman conveniente, orden inverso a representación al porcentaje obtenido en las elecciones de 2011 adelante de Silvia de Ciudadanos. Muchas gracias. Nuestra ciudad, nuestro puerto necesita un equipo de gobierno comprometido con valores y compromisos éticos, con valores sociales y con mucho sentido común, conocedor de las distintas realidades y de las distintas problemáticas que hoy por hoy están castigando nuestra ciudad. El puerto necesita un equipo de gobierno que transmita mucha confianza y mucha empatía hacia los ciudadanos y sobre todo un compromiso serio hacia ellos. Nosotros, desde Ciudadanos, tenemos ese equipo, tenemos ese equipo de hombres y mujeres que estamos preparados y estamos preparados para gobernar. Ese equipo liderado por mí, como el puerto pide cambio y el puerto pide un cambio liderado por Ciudadanos y liderado por la futura alcaldesa del puerto de Santa María que, si ustedes quieren, podría ser yo a partir del próximo 24 de mayo. Muchas gracias. Gracias, Silvia Gómez, candidata de Ciudadanos. Turno ahora para el candidato de Izquierda Unida, Antonio Fernández. Adelante. Bien, vivimos un momento de excepcionalidad tanto política como social. El próximo domingo 24 de mayo no nos estamos jugando simplemente unas elecciones, nos estamos jugando el futuro de las generaciones próximas, no nos estamos jugando simplemente quién nos va a gobernar, sino qué políticas se van a desarrollar. Por eso, desde Izquierda Unida nosotros le estamos planteando una política muy clara, concreta y además que viene avalada por técnicos y por personas que están totalmente cualificadas y estas propuestas que le hemos puesto sobre la mesa hoy para generar empleo son propuestas totalmente solventes, a pesar de que quieran decir que no se pueden llevar a cabo. Eso siempre lo dice quien está en el gobierno y no quiere gobernar para la mayoría ni gobernar para los intereses de la ciudad. Por eso, nosotros le pedimos que es el momento de cambiar, llevamos demasiado tiempo gobernados por los mismos y entendemos que es el momento de que haya un cambio en el puerto de Santa María para poder llevar una política diferente y espero que ese cambio llegue de la mano de Izquierda Unida si ustedes así lo desean. Muchas gracias. Gracias Antonio Fernández. Candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía del puerto de Santa María. Turno ahora en conclusiones. Última intervención para el candidato del Partido Socialista David de la Encina. Adelante. Les miro a la cara con humildad pero también muy honradamente a los vecinos y a las vecinas del puerto y les pido el voto. Les pido el voto para un proyecto de cambio que necesita el puerto, un proyecto socialista que voy a protagonizar humildemente como alcalde pero con el orgullo de estos compañeros y compañeras que representan el socialismo de siempre y el socialismo de progreso y de futuro. Nuestro programa para cambiar el puerto y ponerlo en positivo como orgullo de todos los vecinos se basa en cuatro pilares muy concretos que esta noche he estado repitiendo. Empleo, atención a las personas, centro histórico revitalizado y mantenimiento perfecto de las barriadas de las EMA y de todas las barriadas. Todos los vecinos del puerto tienen los mismos derechos. En ese sentido el proyecto socialista viene de recoger durante mucho tiempo iniciativas, inquietudes y necesidades de los vecinos y las vecinas y en ese sentido con el orgullo y la honradez de representar al partido socialista de siempre y de futuro les pido que el próximo domingo voten cambio, voten David de la Encina, voten futuro para el puerto de Santa María. Muchas gracias. Gracias al candidato del partido socialista. Turno para Carlos Coronado, candidato del partido andalucista. Adelante. Pues sí, es mi turno y en este turno pienso pedir que los ciudadanos del puerto de Santa María, la gente del puerto de Santa María confíe, confíe no solo en el partido andalucista sino que confíe en mí y no solo en mí sino en el equipo de estas 25, 35 personas contando con los suplentes también que para eso están ahí también para que llevemos al puerto donde nos merecemos, donde tenemos que estar para llevar al puerto hacia adelante. un equipo que está compensado y que está equilibrado porque tenemos gente con experiencia en gobierno municipal que va a poner una parte de esa balanza y otra parte muy grande también que aportan todas estas personas que de sus trabajos han dejado o van a dejar de ocuparse de sus labores diarias para estar centrado en el puerto y en las cosas que nos ocupan en el puerto para sacar, como digo, este puerto adelante. Un equipo que tiene ilusión de la ilusión que tengo yo por ser alcalde del puerto de Santa María y de la ilusión que tienen ellos de trabajar codo con codo con todos vosotros para sacar a la ciudad adelante. Así que el 24 de mayo os pido el voto para el partido andalucista os pido un voto para esa ilusión que nos da el puerto de Santa María. Gracias Carlos Coronado, candidato del partido andalucista. Último turno, turno para el candidato del partido popular Alfonso Candón, adelante. Bien, soy Alfonso Candón, tu alcalde y quiero seguir siendo alcalde en los próximos cuatro años. Has visto que en un año hemos puesto en marcha esos pilares fundamentales y desarrollo para la ciudad y lo hemos puesto y lo estamos viendo día a día en la ciudad del puerto de Santa María. Siempre cumpliendo con nuestro objetivo y lo que hemos organizado. Un puerto mejor, un puerto más limpio, un puerto más accesible y más sostenible. Yo creo que este equipo de personas que me acompañan, honestidad, cercanía y sobre todo trabajo de calle harán del puerto una ciudad mucho mejor para y siempre dentro del ámbito participativo. Confío en el puerto y confío en los portuenses y espero que confíes en mí el día 24 de mayo y votéis al partido popular porque así seguiremos en la línea de progreso, de desarrollo y estamos en el buen camino. Gracias Alfonso Candón, candidato del Partido Popular. Bueno, pues hasta aquí llega nuestro debate. Silvia, espero que haya servido para los portuenses para explicar el pensamiento de todas las candidaturas para esbozar los programas electorales y el compromiso de cada candidatura con los ciudadanos del puerto. Silvia, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros y espero que así haya sido para todos. Gracias Silvia, gracias Antonio Fernández, Silvia, candidata a Ciudadanos, Antonio Fernández, candidato de Izquierda Unida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y espero volver a veros pronto. Gracias. David de Alancina, candidato al Partido Socialista, gracias también por haber comparecido y haber aceptado nuestra invitación. Gracias a Ocho y gracias a los portuenses. Muchas gracias. Carlos Coronado, candidato al Partido Andalucista, gracias también por haber echado este ratito de ilusión, porque yo creo que lo que une a todos los candidatos independientemente de las cuestiones ideológicas y de los distintos programas y valoraciones es la ilusión por una ciudad como es El Puerto. Pues sí, muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el formato del debate. Gracias. Alfonso, muchísima suerte Alfonso y al resto de candidatos y agradecer también el que haya estado con nosotros en este debate. Pues muchas gracias a vosotros y sí, suerte a todos y que todo al final lo que queremos es lo mejor para El Puerto. Gracias. Bueno, pues lo contaremos, lo que ocurra en El Puerto de Santa María lo contaremos a través de Ocho Televisión El Puerto este domingo desde las 7 de la tarde y también para el resto de nuestra audiencia de Ocho Televisión en la provincia de Cádiz. Desde las 7 de la tarde estaremos en directo con un programa especial ya les digo este domingo mañana tendremos el debate sobre Chiclana de la Frontera y pasado mañana el debate sobre la ciudad de Cádiz. Gracias por la atención prestada que pasen una feliz noche. ¡Suscríbete! ¡Otto!